¡Suscríbete! Vamos a utilizar esos pedacitos para ponerle colgabos de piel. Los colgabos de piel son más agradables. Y en este caso, los puedes servir para tapar detalles. Como este detalle acá, que está muy bien pronunciado. Podemos tapar con un colgabito de piel. Entonces, en lo que tú preguntabas, a pegar esto sobre el látex, que simplemente te le pones todo desde acá, y el pega muy bien. Pero no hay que dejarlo secar, en el que está húmedo todavía. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!